En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a orar, Padre. Gracias por tu palabra. Te ruego en esta noche que nos abres al corazón. Somente, Espíritu Santo, mi palabra, bajo tu dominio, que la carne no tome ninguna gloria. Señor, que seas tú hablando nuestra vida. Enseñanos, instruyenos, edifícanos a todos, Espíritu Santo. Desde el que predicas, desde el que escucha el mensaje, que seas tú hablando nuestra vida hoy. Te suplico que nos permita comprender lo que significa tener fe. En tu nombre te lo pedimos, bendito Jesús. Amén y Amén. Podemos encarnar, mis hermanos. Mire qué importante es la fe. Toda relación que usted y yo tenemos con el Señor, toda nuestra relación con Dios es a través de la fe. Dice la palabra que es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. Es decir, crea que Dios existe. ¿Por qué? Porque a Dios no le vemos. A Dios no le escuchamos audiblemente. Por lo tanto, es necesario que cuando nos relacionamos con Él, cuando nos relacionemos con Él, nos acertemos con fe. Es tan importante la fe en nuestra relación con Dios, que la palabra de Dios declara que sin fe es imposible. No dice que se vuelve más complicado, se vuelve más difícil. La palabra de Dios declara que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo puedo servirle al Señor y si sirvo sin fe, no le agrado. Yo puedo orarle al Señor y si le oro sin fe, no le agrado. Yo puedo hacer muchas cosas para el Señor, pero si en mi corazón no hay fe, yo no estoy agarrando a Dios. Puedo estar incidiendo al prójimo, puedo estar ayudando a mi vecino, puedo estar colaborando en la iglesia, pero si lo que hago, lo hago sin fe, no agrado a Dios. Toda mi relación con el Señor está basada en la fe. Toda su relación con Dios está basada en la fe. Usted tiene que orar con fe. Usted tiene que venir a la iglesia con fe. Usted tiene que escuchar la palabra con fe. Usted tiene que leer la Biblia con fe. ¿Por qué? Porque tenemos que creer que cada vez que nos acercamos a Él, Él está con nosotros. Pero sabemos, hermano, lo que significa verdaderamente tener fe. Porque todos podemos buscar en el diccionario un concepto de lo que significa fe. Si usted le pregunta esta noche, ¿qué es la fe? Seguramente usted tendrá su concepto personal de lo que es la fe. Pero verdaderamente entendemos lo que significa tener fe. Oigan bien, ¿por qué esa es la diferencia? Una cosa es saber lo que la fe es y otra cosa es tener fe. No se trata solamente de saber lo que significa que es la fe. Se trata de tener fe. De que nuestra vida, de saber esa fe, sea real. Porque si no hay fe en mi vida, entonces no estoy agradando a Dios en nada de lo que estoy haciendo. Esta noche vamos a aprender por medio de la palabra de Dios lo que significa tener fe. Si alguien dice que yo tengo fe, ok, pero ¿cómo usted sabe que tiene fe? ¿Cómo yo compruebo en mi propia vida que soy un hombre de fe? ¿Cómo usted comprueba en su propia vida que usted es una mujer de fe? Normalmente nosotros decimos, ah, ese hombre es un hombre de fe porque como ayuna, porque como ora. ¿Pero está agradando a Dios? ¿Será que ese ayuno lo hace con fe? ¿Será que esa oración la está haciendo con fe? Hermanos, ¿cómo yo puedo saber lo que significa tener fe? Vaya conmigo primeramente a Hebreos capítulo 1, versículo 1. Vamos a tomar la primera parte del versículo. Hebreos 11.1 es la definición bíblica de fe. Si usted quiere tener un concepto bíblico de lo que es la fe, lo puede encontrar en Hebreos 11.1. Si usted quiere un concepto bíblico de la fe, no vaya a Google, no vaya al Internet, vaya a Hebreos 11.1. Ahí no dice lo que es la fe, dice la palabra, vamos a leer todo, Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ese es el concepto bíblico, ese es el concepto. ¿Pero tenemos esa fe nosotros? Porque los milagros no vienen del concepto, el milagro viene de tener fe. Yo puedo tener bien claro el concepto y no tener fe. Hermano, esta noche vamos a reflexionar nuestra propia vida. Si verdaderamente somos cristianos de fe. ¿Qué significa tener fe? Tener fe significa tener paciencia. El cristiano que tiene fe, tiene paciencia. Quizás muchos de nosotros en este momento estamos pensando, desde ahí ya salí conchado. En esta prueba de avanzo que me hicieron hoy, ya salí quebrado. Porque si algo me falta, es la paciencia. El cristiano que tiene fe, tiene paciencia. ¿Por qué? Dice la palabra, hermanos, vean conmigo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y para esperar, se necesita, ¿qué cosa, hermanos? Paciencia. Cuando yo tengo certeza, yo puedo esperar. Cuando yo tengo certeza, yo puedo esperar. ¿Certeza de qué? Cuando yo tengo certeza de tres cosas. Del amor de Dios, de la fidelidad de Dios y del poder de Dios. Yo puedo tener paciencia cuando tengo certeza de tres cosas. Del amor de Dios, de la fidelidad de Dios y del poder de Dios. Yo puedo esperar cuando yo sé que Dios me ama. Y si me ama, Él me va a responder. Él me va a contestar, Él me va a sanar, Él me va a cuidar, me va a proveer. Yo tengo certeza de su fidelidad. Él no miente, por lo tanto a mí no me va a mentir. Yo tengo certeza de su poder. Lo que le estoy pidiendo, Él lo puede hacer. Por lo tanto, lo voy a esperar. Ahora, hermano, yo cuando tengo fe, puedo esperar. Yo no puedo decir que soy un hombre de fe. Y espero, he orado hoy y mañana ya estoy haciendo una locura. Yo no puedo decir que soy un hombre y una mujer de fe. En el caso de las hermanas, si hoy ha orado, le ha dado tiempo a Dios una semana. Miren, porque ese es el tiempo que le hago al Señor. Ya oré y le di una semana a Dios. Hermano, el pueblo de Israel esperó 430 años por su liberación. Hermanos, Abraham esperó 25 años por la llegada de la promesa que era su hijo Isaac. Hermanos, verdaderamente los hombres de fe tuvieron paciencia. Los hombres de fe, las mujeres de fe esperaban en Dios. El salmista dice, pacientemente esperé a Jehová y Él me respondió. Hermanos, a David lo ungieron como rey cuando era un jovencito. Se cree de 15 años. A David lo ungieron cuando era un jovencito de 15 años. Y llegó al trono, hermanos, cuando tenía 40. Y lo prometieron que iba a ser rey. Y lo ofrecieron, lo ungieron. El Señor le prometió que iba a ser rey. Pero no fue rey inmediatamente. Él pudo esperar en Dios. Pero ¿cómo puedo esperar en Dios? Cuando tengo certeza. Certeza, certeza, Dios me ama. Certeza de su fidelidad. Certeza de su poder. Entonces me espero. Porque el que me lo ha prometido, me lo va a cumplir. Porque Él me ama. Porque Él no miente. Y porque Él tiene poder. Pero ¿cuántas personas llevan meses y años esperando las promesas de un hombre y de una mujer? Y siguen ilusionados. Hermano, ten bien seguro en tu corazón. Dios no ilusiona a nadie. Él promete y cumple. Nosotros los hombres ilusionamos a las mujeres. Las mujeres que los hombres las tienen bien ilusionadas. Un día nos vamos a casar. Un día te voy a comprar la casa. Un día te voy a llevar a un viaje. Un día te voy a llevar a los Estados Unidos. Un día te voy a mandar a traerme. Y el hombre en Estados Unidos, como con 20 mujeres, aquí queda una mujer bien ilusionada. No, mejor un día te voy a mandar a traerme. ¿Y cuándo? Un día. Eso un día significa nunca. Hermano, Dios no ilusiona a nadie. Dios promete y cumple. Por eso usted puede esperar confiado. Porque tiene certeza del amor de Dios, de la fidelidad de Dios y del poder de Dios. Número dos. Tener fe significa tener esperanza. La persona que tiene fe, tiene esperanza. Vean conmigo la segunda parte de Hebreos 11.1. Ya mismo que es la certeza de lo que se espera, pero también la fe, la segunda parte que dice, hermanos, es la convicción de lo que no se ve. La fe es la convicción de lo que no se ve. Estas palabras, la convicción de lo que no se ve, si usted la cuenta, son ocho palabras. Estas ocho palabras, usted las puede resumir en una sola. La convicción de lo que no se ve, se resume en una sola palabra. Y en la palabra esperanza. Cuando yo tengo la convicción de que Dios es fiel y me va a responder, cuando yo sé que Dios tiene poder para cumplir, hermanos, entonces yo tengo esperanza. Que aunque no vea lo que Dios va a hacer, yo sé que Dios lo hará. Que aunque no vea lo que Dios está haciendo, yo sé que Dios lo hará. Y yo tengo esperanza. Tener esperanza significa, hermanos, confiar y creer en su ayuda y que sus propósitos son buenos para mi vida. ¿Cuántos creemos que los propósitos de Dios son buenos para nuestra vida? Aún en tu enfermedad, ¿cuántos creemos que son buenos para nuestra vida? En esa pérdida de tu empleo, ¿sigues siendo bueno Dios, hermano? En ese diagnóstico que te han dado, ¿enfermedad sigues siendo bueno Dios? Dios, hermanos, cuando yo tengo la convicción que los propósitos de Dios siempre son buenos, yo puedo tener esperanza. Porque aunque no vea lo que Dios está haciendo, yo sé que Dios lo hará. Yo sé que Dios cumplirá. Yo sé que Dios va a intervenir. Yo sé que de alguna manera Dios de esta me va a sacar. Yo sé que de alguna manera Dios de esta me va a rescatar. Como aquella frase que le dieron a aquel rey, resumida en tres palabras, en un momento más crítico de la vida. Y ese hombre humilde le dio un papelito con tres palabras y le dijo, cuando estés en el peor momento de tu vida, saca este papelito. ¿Quién esperaba que era una gran cita filosófica de Aristóteles o de Sócrates? Pero lo único que ese papelito decía en tres palabras para los momentos de crisis era, esto también pasará. Esto también pasará. Y eso también te lo digo en el nombre del Señor, hermano. Lo que hoy tú estás viviendo también pasará. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que todo lo puede en Cristo, este fortalece. Tú tienes que tener esperanza. La persona que tiene fe tiene esperanza. No se llama pensamiento positivo. Muchas personas piensan que la fe es pensamiento positivo. Nada me va a pasar, nada me va a pasar. A mí no me va a dar, a mí no me va a dar. Y te digo. A mí no me va a llegar, a mí no me va a llegar. Y te llegó. No, hermano. Sé que la fe no es pensamiento positivo. La fe no es frente sobre la materia. Eso enseña el intuismo. Eso enseña la filosofía del mundo. Nosotros sabemos, si no nos llega la enfermedad, gloria a Dios. Y si nos llegara a dar, también gloria a Dios. Porque tenemos un Dios que es nuestro médico perfecto. Hermanos, quizás no vemos lo que Dios está haciendo, pero sabemos que Dios lo hará. Como dice el corito, nuestro hermano Daniel Ríos, cuando Dios está en silencio, es porque está trabajando. La persona que tiene fe tiene esperanza. Así que, hermano, no se deprima. El problema de la desesperanza es que te lleva a la depresión. Cuando tú pierdes la esperanza, te deprimes. Que digo, hermano, querida hermana, no te mereces esperanzas. Pero es que, pastor, ya nunca me llamaron del trabajo. Pero es que, pastor, ¿cómo voy a hacer para pagar esa cuota? Pero es que me dicen que en lugar de decorar la enfermedad ha empeorado. Confía en Dios. Dice la palabra que es la convicción de lo que no se ve. Tú no ves lo que Dios está haciendo, pero Dios está obrando. ¿Lo crees, hermano? Tú tienes fe cuando tienes esperanza. Número tres. Tener fe significa tener acción. Tener fe significa acción. Vaya conmigo a Mateo 7, 8. Evangelio de Mateo, capítulo 7 y versículo 8. Tener fe significa paciencia. Tener fe significa tener esperanza. No veo lo que Dios está haciendo, pero creo que Dios algo está haciendo. Yo no sé lo que Dios hará, pero sé que Dios lo hará. Yo no veo al Señor conmigo, pero sé que Él está. Yo no veo que Dios algo bueno sacará de todo esto, pero si Dios lo ha prometido, Dios lo hará. Tener fe significa acción. Lea conmigo Mateo 7, 8, hermanos, en la triple garantía de Dios. Dice la palabra, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Este texto nos habla de la triple garantía de Dios o la triple garantía del Señor. ¿Cuál es, hermanos? Recibir, hallar y abrir. Es una triple garantía. Recibir, hallar y abrir. Pero esa triple garantía viene también, hermanos, de la acción de tu fe. Esa triple garantía de Dios se vuelve realidad con la acción de tu fe. Si tú tienes fe, tienes acción. ¿De dónde viene la triple garantía, hermanos? Viene de, oiga bien, de pedir, de buscar y de llamar. La triple garantía viene de pedir, de buscar y de llamar. No me digas que tienes fe y no gustas al Señor. No digamos que tenemos fe y no vamos al culto. Y no leemos la palabra. Y no oramos. Hermanos, la fe es acción. Usted dice, yo sé que Dios te va a dar un trabajo. Y está el día lunes a las 11 de la mañana todavía en su cama. Usted no tiene fe. Lo que tiene es a la galería. Ah, yo sé que Dios me va a contestar. Ah, mamá, obviar, mirar, mi amor, el hombre, el esposo, la esposa. Yo tengo una gran fe que Dios me va a dar el trabajo que le estoy pidiendo. Y en boxe y con camiseta a las 11 de la mañana el día lunes. Salta y toque puertas. Báte y se levante y haga llamadas. Busque trabajo. Salga en el nombre de Jesús. Querido hermano, la fe es acción. Usted puede ver que los milagros que Dios hizo, que el Señor hizo en su ministerio terrenal. ¿Cómo los hizo el Señor? Dice la palabra, y trajeron a Jesús. Y vinieron a Jesús. Y se presentaron delante de Jesús. Y bajaron delante de Jesús. Y llegó un leproso. Y llegaron unos ciegos. Y le buscaron unas personas. Querido hermano, Dios obra también a través de la acción de tu fe. Por supuesto que Dios sabe, queridos hermanos, que hay personas que no pueden. Están postrados en cama. Pero en ese momento actúa la misericordia de Dios. Pero no me digas que tienes fe. Y no sales de tu casa a buscar del Señor. Tienes los medios, la oportunidad. Tienes el tiempo. No hay impedimentos. Y dicen, bueno, es que yo no voy a la iglesia. Porque dicen que las personas mayores no están recibiendo niños. Sí, pero usted ya es persona mayor y tiene niños y está en la casa. No me diga que tiene fe. Y no tiene acción. Hermanos y hermanas. La palabra de Dios dice que el que pide, recibe. El que busca, haya. Y el que llama a la puerta, se le va a abrir. El problema de muchos cristianos es que no queremos buscar. No queremos llamar a la puerta. Y no queremos, hermanos, tener ningún tipo de acción. No queremos ni pedir. Hay personas, hay cristianos que queremos recibir y no queremos orar. ¿Cuántos de nosotros queremos un milagro de parte de Dios? Estás orando por Él. Le dedicas tiempo a la oración porque la fe es acción. Yo no puedo decir, yo tengo una gran fe que Dios me va a dar mi milagro y no ora. Yo tengo una gran fe que Dios me va a dar mi respuesta, que Dios me va a conceder mi petición. Y estás orando por esa petición. Hermano, la persona que tiene fe tiene acción. Busca, llama, porque la gente del mundo, hermano, la gente sin Cristo, ocupa la palabra tan común. Y alguien en el mes de diciembre, que es el mes de la rebusca. No hay que rebuscarse. Y los salvadoreños somos gente que nos rebuscamos, hermano. Si no hay, lo inventamos. De alguna forma lo hacemos. Nos rebuscamos. Y para las cosas espirituales, ¿cómo somos? Araganes. Se han dado cuenta que muchos cristianos somos, pero en la rebusca, en lo material. Pero araganes, en lo espiritual. Hermanos, si así como somos de activos en la parte material, fuéramos en las cosas espirituales, seríamos un pueblo imparable. Porque, hermano, para las cosas de lo que tiene color verdecito y con una carita y un presidente de Estados Unidos en medio, por eso nos rebuscamos. Más si es verdecito y tiene a Benjamín Franklin ahí, que son los de a cien. Ah, no, por eso nos rebuscamos. ¿A dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? ¿A quién llamo? ¿A dónde? ¿Qué oficina es? ¿Dónde? ¿Y qué es lo que están dando? No, es que allá estamos en la rebusca. Pero en las cosas de Dios, ahí te puedes. Ahí voy a ver si llego. Si me queda chance. Si usted le está ofreciendo mil dólares en un lugar, no es que usted dice, ¿a qué hora hay que estar a las cuatro, a las tres, está? Hermano, porque para las cosas materiales, nosotros somos antiguos. Pero así nosotros, si queremos la maravilla de Dios, porque, hermano, Dios te puede dar más que el mundo. Dios te puede dar más que el mundo. Porque el mundo lo único que da es prosperidad. Dios da bendición. Y lo mejor es la bendición. Si yo tengo fe, soy activo. Busco, llamo, pido, me acerco, voy, busco de Dios, dedico tiempo. Vean conmigo lo que dice Santiago 2, 18. Carta de Santiago, capítulo 2, versículo 18. Aquí nos hace un gran reto, hermanos. El apóstol Santiago nos hace un gran reto. Por si usted nunca había leído este versículo, Santiago 2, 18. Mira lo que dice la palabra de Dios. Hablando de que el que tiene fe, tiene acción. Dice la palabra, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y mira el reto que nos hace Santiago. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Muéstrame tu fe. Muéstrame tu fe. Que dice Santiago, yo te voy a mostrar mi fe por mis acciones. Yo te voy a mostrar mi fe. A través de las cosas que yo trato de buscar al Señor, de dedicarle tiempo a Dios. De apartar un ratito. Porque hermanos, ¿cuántos de nosotros si hoy, oh, hagámonos un autoexamen. Este día hemos dedicado tiempo ahora. Ah, pastores, que no queda chance. Muéstrame, me toca así el trabajo, mire. Y sonamos los dedos. Así me toca, mire. Y mire, para hablar a la persona de la cual usted está enamorada, tuvo tiempo hoy. Pero solo un ratito. Una hora. Es que cuando amamos, siempre hay tiempo. Usted se va a amar y le ama. Mira, aquí estoy en el baño, pero solo tengo para decirte que te amo. Y usted piensa que al Señor no le interesa que a usted le diga que le ama. Un ratito. Si es que no se trata, hermano, de pasar 24 horas de rodillas orando. Pero se trata de decirle, Señor, aunque sea este momento, yo te lo dedico a ti. Yo te quiero enseñar, Señor, que yo creo en ti. Por eso te busco. Tal vez no puedo leer 20 capítulos de la Biblia todos los días, pero voy a leer estos 10 versículos y quiero que me andes a mi vida. Tal vez no puedo dedicarte una hora a orar. Señor, tal vez no puedo dedicarte dos horas, dos horas y 40 minutos, que sería el diezmo del día. Porque si le dismamos al Señor el tiempo, sería dos horas con 40 minutos de 24 horas. Dos horas. Dismable decirle, Señor, este es mi diezmo de tiempo para ti, de este día. ¡Dos horas! ¿Cómo no está orando dos horas, pastor? Vea cuánto tiempo le dedicamos a las redes sociales. Se va a dar cuenta que le dedicamos hasta cuatro al día. Al YouTube. Al Free Fire. A los videos de música. Al WhatsApp. Al Instagram. Le dedicamos más. Oiga bien lo que le estoy diciendo, hermano. No le estoy diciendo, hermano, cómo son, cómo le dedican. No, no le dedicamos a las redes sociales. Porque aquí me estoy predicando desde yo a todos, desde el que predica a todos los que están escuchando. Pero hermano, si yo digo que tengo fe, yo tengo que tener acciones de fe. Tengo que buscar a Dios. Leer su palabra. Tener tiempo para hablarle. Que el Señor pueda darse cuenta que Él es mi prioridad. ¿Quién es la prioridad del cristiano? El Señor. ¿Ya sabrá? No, el Señor es tu prioridad. Nosotros decimos que es esa prioridad. Pero nuestras acciones dicen lo contrario. Hermanos queridos, la persona que tiene fe, tiene acciones de fe. Y por último, hermanos. Segundo libro de Reyes. Porque ya lo estoy viendo ni en serio. Marco Pascaria, peor, todavía. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 14. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 14. Tener fe significa obediencia. Obediencia. Si yo tengo fe, obedezco porque creo que lo que Dios dice se cumple. Que lo que Dios ha prometido la hará realidad. Que lo que Dios me dice es lo mejor para mi vida. Oiga bien, hermanos, de leerlo. Pero, si yo tengo fe, yo obedezco a la palabra de Dios. Porque creo que las palabras de Dios son mejores que las palabras de cualquier amigo. Que me esté aconsejando o mal aconsejando en el trabajo. Pero hay personas que le hacen más caso a los consejos del amigo, mal aconsejado en el trabajo, que lo que Dios dice. Tener fe significa tener obediencia. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 14. Se nos habla del momento en el cual un hombre llamado Nahamá, el profeta Eliseo, le dijo, ven y sumérgete siete veces en el Jordán. Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Dice la palabra, él entonces descendió y se zambulló. Se hizo así malito como de asiento, ¿verdad? Siete veces en el gran general. ¿Cómo se iba a querer meter y se zambulló siete veces en el Jordán? Si la artería ríos mejores, dijo Habana y Farfá, ríos de Damasco. ¿Acaso no son mejores que todas las aguas de Israel? Si yo me metí de allá, ¿acaso no se ve limpio? Y llegaron los siervos de Nahamá y le dijeron, Señor mío, si el profeta te pidió una gran cosa, no la harías. ¿Cuánto más si apenas te dicen que te zambullas siete veces y Nahamá fue inteligente? Fue humilde y obediente. Fue humilde y obediente. Porque la persona que tiene fe tiene humildad y obediencia. Y dijo, bueno, si Dios lo ha dicho, yo lo hago. No lo entiendo, pero lo obedezco. Porque Dios no quiere que lo entienda. Dios quiere que lo obedezcas. Oye, lo bien, hermano. Dios no espera que lo entendamos. Dios espera que le creamos y le obedezcamos. Hay cosas que Dios te manda a hacer que no la vas a entender. Pero si yo creo en Dios, yo la voy a obedecer. No porque lo entienda, sino porque lo que Él hace es perfecto. ¿Cuándo dicen amén, hermanos? Dice la palabra que Él descendió conforme a la palabra del varón de Dios. Descendió conforme como le habían dicho. Y miren el efecto de la fe y de la obediencia. Y su carne se volvió como la carne de un niño. Y quedó limpio. ¿Cuánto queremos eso en nuestra vida, hermano? No será que lo que faltará hoy en tu vida para quedar completamente sano es la obediencia. Que ya nos siga pidiendo, que ya nos sigamos pidiendo a mi manera, sino que obedezcamos la palabra de Dios. Que tomemos la palabra de Dios y la apliquemos a nuestra vida y la obedezcamos. Hermanos, aunque muchas veces no parezca la mejor opción. Y le quiero contar, hermanos, hablando de ese río Jordán, donde le dijeron a Nahamán, sumérgete. Muchas veces lo que Dios te manda quizás no es lo más atractivo. Quizás no es la mejor opción. Quizás podríamos pensar que el río Jordán, que fue el río donde se bautizó Jesús, es un río tan cristalino, hermanos. Sus aguas parecen espejo. Pero no es así, hermanos. El río Jordán es un río sucio, es un río donde no se debe ni siquiera un poquito el fondo, porque es un río lleno de tierra, que se mira totalmente feo a la vista, se ve verde. No piense que el río Jordán es un río, pero tan cristalino, tan lindo, donde hay mariposas, no lo que es, es un zancudo. Es un, ay, tan maravilloso el río Jordán. No, hermanos, físicamente hablando, el río Jordán es un río feo a la vista. Como muchas veces lo que Dios te va a pedir que hagas, lo que Dios te va a pedir que cambies en tu vida. No nos agrada, no parece bonito, pero si Dios lo dice, es lo mejor para tu vida. Es lo que va a cambiar tu vida, es lo que te va a traer sanidad, es lo que va a traer, hermanos queridos, algo maravilloso. ¿A través de qué? A través de la obediencia. Ese río Jordán, nada más tenía razón de poder decir, pero este río, sin mi tierra hay muchos ríos mejores que este ríito. Porque a la vista parece totalmente nada atractivo, pero cuando Dios te manda, aunque no parezca lo mejor, es lo mejor para tu vida. Hermano y hermana, lo que Dios nos manda, es lo mejor para nuestra vida. Y cuando yo obedezco, tengo fe. La persona de fe tiene obediencia. Pero para cerrar, yo quiero que nos preguntemos, ¿cuántas cosas Dios te ha dicho que hagas? Y no las hemos obedecido. ¿Cuántas cosas tú y yo sabemos que tenemos que dejar, cambiar, apartarnos, dejar personas, alejarnos de amistades, arreglar nuestra vida, poner en orden nuestra vida matrimonial, poner en orden nuestra vida, nuestra vida sentimental? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y no lo hemos querido hacer? Queridos hermanos, la persona que tiene fe, tiene obediencia. Y ahora, a través de lo que Dios nos ha hablado, que hemos dicho, que el que tiene fe, tiene paciencia. El que tiene fe, tiene esperanza. El que tiene fe, tiene acciones de fe. Y el que tiene fe, tiene obediencia. Preguntémonos esta noche, ¿verdaderamente tenemos fe? ¿Verdaderamente tenemos fe? Quizás usted pueda decir, ¡Ay, pastor, tan contento que venía y tan triste que veo hoy! Ya veo que yo no tengo fe. Le tengo una magnífica noticia. ¿Cuántos quieren una buena noticia, hermano? La palabra de Dios dice que Él ha puesto fe en tu corazón. Que Él ha derramado fe en tu corazón. ¿Y entonces qué tengo que hacer? Ponerle práctica. Porque la fe tú ya la tienes. Dice, de acuerdo a la medida de fe que Dios ha derramado en nuestros corazones. ¿Cuándo damos gloria a Dios a eso, hermano? Dios ha puesto fe en ti y Dios ha puesto fe en mi corazón. ¿Qué tengo que hacer? La tengo que poner en práctica. Queridos hermanos, recordémonos esta noche que sin fe es imposible agarrar a Dios. Inclinemos nuestro rostro, mis hermanos. Vamos a hablar. Bendito el nombre de Cristo. Amado Padre, gracias. Gracias por lo que nos has enseñado, por tu palabra bendita. Gracias por tu bondad infinita. Padre, gracias. Porque también, Señor, yo siento que muchos hermanos esta noche han podido sentirse gozosos y poder decir, Padre, quizá yo no lo publico en las redes sociales, quizá yo no se lo cuento a nadie, pero me doy cuenta que soy un hombre, una mujer de fe. Tal vez, nos podemos ver como cualquier persona, posiblemente muchas dirán que somos quizá una persona que no somos espirituales, porque tenemos un concepto muchas veces equivocado de lo que es espiritual. Pero esta noche, Dios mío, tú nos has permitido reconocer nuestra vida, que si bien no somos perfectos porque somos pecadores, pero Señor, vamos en el camino de la fe. Estamos en el camino de la fe. Gracias, Dios mío amado. Gracias porque eres un Dios fiel y maravilloso. Y tu fidelidad y tu amor, bendito Señor, nos dan la certeza, nos dan, Señor, Padre bendito, la convicción que aunque no vemos lo que estás haciendo, pero creemos que lo hagas. Señor, tenemos la certeza de tu amor, tenemos la certeza de tu fidelidad y la certeza de tu poder. Padre, podemos esperar. Podemos esperar. Querido hermano, querida hermana, tiene ese en su corazón. Usted tiene la certeza del amor de Dios, Dios le ama. Usted tiene la certeza de la fidelidad de Dios, Dios no miente. Y usted tiene la certeza del poder de Dios, Él es todopoderoso. Puede esperar. hermano, hermano y hermana, espere, no haga locuras, no se mueva, no se aparte, no deje su ministerio, no se vaya de la iglesia, no abandone su hogar, no huya, espere, espere, no haga ese gasto tan grande que quizás será necesario, no se endeude en este momento. Denle tiempo a Dios, denle tiempo a Dios. Espere en Él, espere en el Señor. Confiemos. ¿Qué tenemos que hacer mientras esperamos acciones de fe? ¿Qué tenemos que hacer mientras esperamos acciones de fe? Pida, busque, llame. Pida, busque, llame. Y si hay alguien esta noche que necesita un milagro del Señor, pero el principal milagro es la salvación. Si hay alguien que necesita a Cristo en su vida hoy, entréguenle su corazón a Jesús. Él tiene un plan maravilloso para usted. Póngase de pie. ¿Habrá alguien esta noche que le entrega su corazón al Señor? Póngase de pie. Dios le ama. Dios la ama. Usted tiene esperanza en el Señor. Solamente en el Señor hay vida en abundancia. Póngase de pie. ¿Habrá alguien esta noche? Póngase de pie. Dios le ama. Dios la ama. Póngase de pie. ¿Hará alguien el día de hoy? Póngase de pie. Póngase de pie. ¿Habrá alguien? Póngase de pie. ¿Habrá alguien esta noche que dice el Señor yo te necesito en mi vida? No se vaya sin Jesús. Y mientras los hermanos siguen invitando, cerramos el oración con los hermanos que están en las redes sociales. Dígale a él, Señor, yo te recibo hoy como mi único salvador personal. Creo que eres Dios. Que moriste por mí en la cruz del Calvario. Que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma el día de hoy. Padre, llévanos con bien de vuelta a casa. Guárdanos en el camino. Nos protégenos de todo peligro, de toda enfermedad. Porque ese es tu nombre glorioso que nos pedimos, Padre. Amén. Y amén. Demos un aplauso al Señor, hermanos. Que bendición que nos haya acompañado el día de hoy. Nos ha encantado ver en la iglesia. Podemos ir saliendo, hermanos. Por el módulo, comenzamos por el módulo.